Hola, buenas tardes, mi nombre es Dana Morales, soy la autora y escritora del libro Lo que Callamos como Mujeres, volumen 1, en donde hablo sobre la violencia doméstica en base a mi experiencia personal y la experiencia de otras mujeres que me colaboraron para tener las en este libro. En ella vas a encontrar temas como el desarrollo humano, cómo superar la violencia doméstica, el embarazo y el aborto. Es un libro que tiene temas muy amplios, pero sencillos de explicar, en el que tú puedes entender y sobre todo reconocer lo que es la violencia doméstica y prevenirla. En el segundo libro, Lo que Callamos como Mujeres, volumen 2, habla de cómo darte amor propio, levantar toda tu estima y ser una mujer emprendedora, al igual que el primer libro, volumen 1, también tengo la colaboración de otras mujeres emprendedoras que superaron la violencia doméstica. Así que les invito a que lean esas obras, son unas guías, más allá de la experiencia de vida mía y de otras personas, es una guía para que ustedes reconozcan la violencia doméstica, cómo empezar a reconocer y darse amor propio, levantar esa autoestima y ser unas mujeres con una autoestima alta y una actitud más decidida. Mi experiencia con la editorial Alejandro C. Aguirre, bueno, es una experiencia única. No he tenido otras experiencias con otra editorial, pero desde el momento en que conocí al señor Aguirre y su equipo, pues me tendieron el apoyo que necesitaba para publicar estas dos obras. Y sé que me van a seguir dando ese apoyo para publicar mis próximas obras que ya vienen en camino y muy pronto les van a tener en sus manos. Muchas gracias. 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 Gracias.